Nos vamos a la ciudad imperial. Funcionarios de la UGEL y periodistas fueron agredidos por trabajadores de colegio Andrés Bello para evitar una inspección de supervisión. Hombres de prensa fueron agredidos salvajemente por promotor del centro educativo Andrés Bello del Cusco. Tras negarse a permitir el ingreso del propio director de la UGEL para realizar una inspección, estos salvajes de apellido Pachacolazo intentaron introducir un lapicero en la yuglar de un camarógrafo y agredieron entre tres a un periodista de Panamericana Televisión. Estos promotores de la educación, entre comillas, tratarían de ocultar gravísimas irregularidades al interior de esta institución educativa que no contaría con la autorización para brindar servicios en el nivel secundario. En cumplimiento de sus funciones, el director de la UGEL Cusco y funcionarios de esta institución llegaron hasta este local de la avenida Manco Capa 518 en el distrito de Huanchac, donde funciona este colegio no escolarizado para realizar una inspección de monitoreo y supervisión de entidades privadas. Sin embargo, lejos de brindar las facilidades, estos promotores actuaron matonescamente contra el relacionista público de la UGEL, a quien lo golpearon e impidieron el ingreso de los funcionarios. El director pidió la intervención de la Fiscalía, pero estos respondieron aduciendo a no disponer de fiscales en ese momento.